Arriba, no lo voy a hacer Arriba, no lo voy a hacer Arriba Arriba 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3 Y de nuevo alberto, yo no me pido en todo Yo te gozé, yo te gozé Que bueno, sabe mi tamarindo Tamarindo 1, 2 y 3 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 ¡Ey! ¡Ey! Tamarindo Yo te voy a tomar un mochisimo en Rosario y tamarindo Tamarindo Y de nuevo alberto, yo no me pido en todo Yo te voy a tomar un marido, yo te voy a tomar un marido Tamarindo 1, 2 y 3 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 ¡Ey! ¡Y arriba los bonas! ¡Ok! ¡Que un hito bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!